Todos dentro, arranca los competidores, comienza el Royal Parmaid, la partida es lenta para Chiquito Baby, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte externa el caballo Mayor King a tratar de buscar la punta junto a Blanc Hacktrick, luego lo viene haciendo por la parte interna Shanghai Warrior, en el cuarto se queda el exemplar My Friend Duke, dejando en el penúltimo a Poor Shock, mientras que el número 6 Chiquito Baby se ha quedado en la última colocación. Por dentro Blanc Hacktrick está adelante, presiona Mayor King por la parte externa, está en cabeza, cabeza en 21-4, el primer cuarto de Millen, el tercero Shanghai Warrior, en el cuarto intenta acercarse por Shock, luego lo viene haciendo el 5, el exemplar My Friend Duke, mientras que el 6 sigue último, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la primera competencia de este meeting, dominando Mayor King, ataca por fuera Shanghai Warrior contra el puntero, Shanghai Warrior contra Mayor King que se defiende, domina el 7, ataca por la parte externa Shanghai Warrior, Shanghai Warrior está desplazando con Paco López y se viene a liquidar la primera competencia de este meeting, es para el 3, Shanghai Warrior con Paco López. Segundo Mayor King, tercero Chiquito Baby, cuarto para Poor Shock. Segundo Mayor King, tercero Chiquito Baby, 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 tercero Chiquito Baby